Luego de estar teniendo un éxito súper grande en la plataforma de YouTube, María Celeste Arraraz regresa a la pantalla chica. Ella regresa a través de la señal del canal Nuestra Visión, una red de televisión que ofrece programación mexicana a las audiencias latinas que se encuentran viviendo en los Estados Unidos. A partir de esta semana la periodista de origen puertorriqueño ya estará presente en los hogares de millones y millones de personas. Ella entrará con un programa de entrevistas, MC Live, gracias a una asociación entre Nuestra Visión y Hora TV. En este programa llamado MC Live, la destacada periodista estará conversando con diferentes personalidades del medio. Ellos tocarán temas como los momentos más importantes de sus carreras y cómo han logrado salir adelante. Recordemos que a lo largo de su carrera María Celeste Arraraz ha entrevistado a muchísimos famosos entre algunos de ellos se encuentran Jimena Duque, Ana María Canseco, Chino Miranda, Adamari López y muchísimos más. A través de un comunicado el director ejecutivo de Nuestra Visión aseguró A medida que nuestra visión sigue creciendo junto con nuestra audiencia y le ofrece contenido premium apto para familias, asociarse con Hora TV fue un paso natural que una de las fuerzas líderes de la industria con objetivos comunes. Esta alianza nos permitirá aportar un valor positivo adicional a nuestras comunidades a través del excelente trabajo y la experiencia de María Celeste. Si tú no vives en los Estados Unidos no te preocupes, nosotros también podremos disfrutar del contenido que estará realizando esta exitosa y muy guapa periodista a través de plataformas como Pluto TV y en las aplicaciones móviles en iOS y Android. Acerca de esta nueva incursión María Celeste Arraraz escribió en su cuenta de Instagram Estamos emocionados de que MC Live tenga puntos de distribución adicionales a través de Nuestra Visión, una red orientada a la familia. Con esta empresa más personas estarán expuestas al mensaje edificante que tanto se necesita hoy en día. Estoy encantada de tener un canal adicional para interactuar con la audiencia hispana en los Estados Unidos. Recordemos que esta famosa presentadora de televisión vivió un muy mal momento al haber sido despedida de Telemundo de un momento a otro. Esto como consecuencia de los recortes presupuestarios que fueron causados por la situación económica actual. Y aunque María Celeste tuvo que dejar su propio programa al Rojo Vivo, ella reconoció que al final todos ganaron. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, María Celeste Arraraz en su momento mencionó Queridos amigos, con profunda tristeza quiero informarles que ayer fue mi último día con el Rojo Vivo y en la pantalla de Telemundo. Esta mañana fui informada por la empresa de que han decidido que el programa tome otro rumbo y que debido a ajustes por la situación actual, ya no seré más parte del show. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.